Se hizo la primera conexión de agua potable a través del sistema IMAS de la provincia que gestiona la construcción y la puesta en marcha de todo el sistema de bombeo para una red rural de agua. Normalmente decimos que las cooperativas, los cooperativistas decimos que las cooperativas están presentes donde el Estado no está. En este caso es como que fuera un tripo, es decir, está el Estado provincial, el Estado municipal y en la última instancia entramos nosotros. ¿Cómo entramos nosotros como cooperativa? Bueno, a través de una charla que tuvimos en la primera experiencia que se hizo en San Alberto, la tuvimos con el Intendente Scott para ver cómo gestionar el sistema. Generalmente estos sistemas se manejan a través de comisiones vecinales que no siempre dan buenos resultados porque las comisiones por ahí no son eficientes. Entonces acá se decidió que esta última etapa de la gestión del sistema lo haga la cooperativa. Los beneficiarios, digamos, del sistema de agua se asocian a la cooperativa como cualquier vecino de la ciudad y de ahí en más la que gestiona y mide el agua y cobra el servicio es la cooperativa. Se encarga de todo el tema de mantenimiento del bombeo, el control de calidad del agua, es decir, todo lo referente exactamente igual. La única diferencia es que el ciudadano de Puerto Rico efectivamente está servido por el agua de río y en estos casos son aguas de perforación. Lo que nosotros hacemos es reemplazar el caño que provee Lima, que no es de muy buena calidad, por un caño de alta densidad para que el día de mañana cuando nos conectemos a la red de la ciudad tengamos una red de alta calidad como la que tenemos en la ciudad. Y bueno, todo esto hace que en este caso los tres estados, las tres instituciones estén presentes, gobierno provincial, municipal y la cooperativa, porque el movimiento de suelo para sumergir este caño lo hace la municipalidad y nosotros proveemos de toda la cañería para que eso quede bien instalado y con futuro. ¿Cuántas familias en este caso son las que se van a poder conectar a este sistema y van a poder tener el agua potable en sus casas? Esta etapa que se está haciendo ahora son más o menos unos 7 kilómetros de red y son más o menos 10 familias. Se puede hasta llegar a triplicar la cantidad de gente en función del pozo y de lo que es el tanque. Vamos a ver, no tenemos experiencia aún de cómo respondería ese pozo, esa perforación en función de la sequía que hubieron anteriormente, porque no es nuevo. Pero bueno, en este momento el volumen de agua es importante y es satisfactorio para la red. ¿Cuánto tiempo de trabajo le demandó a la cooperativa poder lograr este beneficio para los usuarios? Bueno, el trabajo una vez que fue terminado el tanque habrá demorado unos dos meses para hacer el sistema. En este caso, este segundo caso es un poco más chico, porque el anterior que se hizo en San Alberto eran 22 kilómetros de red para un número más o menos de 20 familias que fueron asistidas con el agua. En este caso fue más chico y bueno, llevó un poco menos de tiempo. Bueno.